y vamos Canto 3 Telemaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre Había se levantado Helios abandonando el hermosísimo estanque del mar hacia el broncíneo cielo para alumbrar a los inmortales y a los mortales caducos sobre la tierra donadora de vida cuando llegaron a Pilos, la bien construida ciudadela de Neleo Los Pilios estaban sacrificando sobre la ribera del mar toros totalmente negros en honor del de azul a oscura cabellera el que sacude las tierras Había nueve asientos y en cada uno estaban sentados 500 hombres y de cada uno hacían ofrenda de nueve toros Mientras estos gustaban las entrañas y quemaban los muslos en honor del dios Los citasenses entraban en el puerto amainaron las velas de la equilibrada nave las ataron, fondearon la nave y descendieron Entonces descendió Telemaco de la nave y Atenea iba adelante A él dirigió sus primeras palabras la diosa de ojos brillantes Telemaco, ya no has de tener vergüenza ni un poco siquiera pues has navegado el mar para inquirir donde oculta la tierra a tu padre y qué suerte ha corrido con que vamos marcha directamente a casa de Néstor domador de caballos sepamos qué pensamientos guarda en su pecho y suplícale para que te diga la verdad mentira no te dirá es muy discreto y le contestó Telemaco discretamente Mentor, ¿cómo voy a abrazar sus rodillas? No tengo aún experiencia alguna en discursos ajustados y además a un hombre joven le da vergüenza preguntar a uno más viejo Y la diosa de ojos brillantes Atenea se dirigió de nuevo a él Telemaco unas palabras las concebirás en tu propia mente y otras te la infundirá la divinidad Estoy seguro que tú has nacido y te has criado no sin la voluntad de los dioses Así habló y lo condujo con rapidez palas Atenea y él siguió en pos de la diosa Llegaron a la asamblea y a los asientos de los hombres de Pilos donde Néstor estaba sentado con sus hijos y en torno a ellos los compañeros asaban la carne y la ensartaban preparando el banquete Cuando vieron a los forasteros se reunieron todos en grupo les tomaron de las manos en señal de bienvenida y les ordenaron sentarse Y sí, Trato el hijo de Néstor fue el primero que se les acercó les tomó ambos de las manos y los hizo sentarse en torno al banquete sobre blandas pieles de ovejas en las arenas marinas a la vera de su hermano Transídem Trasímedes y de su padre y luego les dio parte de las entrañas Les vertió vino en copa de oro y dirigió a Pallas Atenea la hija de Zeus portador de Égidas sus palabras de bienvenida Forastero eleva tus súplicas al soberano Poseidón pues en su honor es el banquete con el que os habéis encontrado al llegar aquí Luego que hayas hecho las libaciones y súplicas como está mandado entrega también a éste la copa de agradable vino para que haga libación que también él, creo yo hace súplica a los inmortales pues todos los hombres necesitan a los dioses pero es más joven de mi misma edad por eso quiero darte a ti primero la copa de oro Así diciendo puso en su mano la copa de agradable vino Atenea dio las gracias al discreto al cabal hombre porque le había dado a ella primero la copa de oro y a continuación dirigió una larga plegaria al soberano Poseidón Escúchame Poseidón que conduces tu carro por la tierra y no te opongas por rencor a que los que te suplican llevemos a este término esta empresa Concede a Néstor antes que a nadie y a sus hijos honor y después concede a los demás pilios una recompensa en reconocimiento por su espléndida hecatombe Concede también a Telemaco y a mí que volvamos después de haber conseguido aquello por lo que hemos venido aquí en veloz negra nave Así orando realizó ritualmente todo y entregó a Telemaco la hermosa copa doble y el querido hijo de Odiseo elevó su súplica de modo semejante Cuando habían asado la carne exterior de las víctimas la sacaron del asador repartieron las porciones y se aplicaron al magnífico festín y después que habían echado de sí el apetito de comer y beber comenzó a hablarles el de Jeremias el caballero Néstor Ahora que se han saciado de comida lo mejor es entablar conversación y preguntar a los forasteros quiénes son Forasteros ¿Quiénes sois? ¿De dónde habéis llegado navegando los húmedos senderos? ¿Andáis errantes por algún asunto o sin rumbo como los piratas por la mar? Los que andan a la aventura exponiendo sus vidas y llevando la destrucción a los de otras tierras Y Terémaco se llenó de valor y le contestó discretamente pues la misma Atenea le infundió valor en su interior para que le preguntara sobre su padre ausente y para que cobrara fama de valiente entre los hombres Néstor mi hijo de Neleo gran honra de los saqueos preguntas de dónde somos y yo te lo voy a exponer en detalle Hemos venido de Ítaca a los pies del monte en ello y el asunto de que te voy a hablar es privado no público ando a lo ancho en busca de noticias sobre mi padre por si las oigo en algún sitio de Odiseo el divino el sufridor de quien dicen que en otro tiempo arrasó la ciudad de Troya luchando a tu lado ya me he enterado dónde alcanzó luctuosa muerte cada uno de cuantos lucharon contra los troyanos pero su muerte la ha hecho desconocida el hijo de Crono pues nadie es capaz de decirme claramente dónde está muerto se ha sucumbido en tierra firme a manos de hombres enemigos o en el mar entre las olas de anfitrite por esto me llego ahora a tus rodillas por si quieres contarme su luctuosa muerte la hayas visto con tus propios ojos o hayas escuchado el relato de algún caminante digno de lástima lo parió su madre y no endulces tus palabras por respeto ni piedad antes bien cuéntame detalladamente cómo llegaste a verlo te lo suplico si es que alguna vez mi padre el noble Odiseo te prometió algo y te lo cumplió en el pueblo de los troyanos donde los saqueos sufríais penalidades acuérdate de esto ahora y cuéntame la verdad y le contestó luego el de Jerenias el caballero Néstor hijo mío puesto que me has recordado los infortunios que tuvimos que soportar en aquel país los hijos de los saqueos de incontenible furia cuánto vagamos con las naves en el brumoso ponto a la deriva en busca de Botín por donde nos guiaba Aquiles y cuánto combatimos en torno a la ciudad del soberano Príamo allí murieron los mejores allí reposa Ajax hijo de Ares y allí Aquiles y allí Patroclo consejero de la talla de los dioses y allí mi querido hijo fuerte a la vez que irreprochable antíloco que sobresalía en la carrera y en el combate otros muchos males sufrimos además de estos ¿quién de los mortales hombres podría contar todas aquellas cosas? Nadie por más que te quedaras a su lado cinco o seis años para preguntarle cuántos males sufrieron allí los saqueos del linaje divino antes volverías apesadumbrado a tu tierra patria durante nueve años tramamos desgracias contra ellos acechándoles con toda clase de engaños y a duras penas puso término a la guerra el hijo de Cronos jamás quiso nadie igualársele en inteligencia puesto que el divino odiseo era muy superior en toda clase de astucias tu padre si es que verdaderamente eres descendencia suya al verte se apodera de mí el asombro en verdad vuestras palabras son parecidas y no se puede decir que un hombre joven hable tan discretamente jamás durante todo el tiempo que estuvimos allí hablábamos de diferente modo yo y el divino odiseo ni en la asamblea ni en el consejo sino que teníamos un solo pensamiento y con juicio y prudente consejo mostrábamos a los saqueos como saldría todo mejor después cuando habíamos saqueado la elevada ciudad de Príamo y embarcamos en las naves y la divinidad dispersó a los saqueos Zeus concibió en su mente un regreso lamentable para los archivos porque no todos eran prudentes ni justos así que muchos de estos fueron al encuentro de una desgraciada muerte por causa de la funesta cólera de la de todo poderoso padre de la de ojos brillantes que asentó la disensión entre ambos atridas convocaron estos en asamblea todos los saqueos incesantemente a destiempo cuando Helios se sumerge y los hijos de los saqueos se presentaron pasados por el vino y les dijeron por qué habían reunido al ejército allí Menelao aconsejaba a todos los saqueos que pensaran en volver sobre el ancho lomo del mar pero no agradó en absoluto a Gamenón pues quería retener al pueblo y ejecutar sagradas acatombes para aplacar la tremenda cólera de Atenea necio no sabía que no iba a persuadirla que no se doblega rápidamente la voluntad de los dioses que viven siempre así que los dos se pusieron de pie y se contestaban con palabras agrias y los hijos de los saqueos de hermosas grebas se levantaron con un vocerillo sobrehumano divididos en dos bandos les agradaba una a otra decisión pasamos la noche removiendo en nuestro interior maldades unos contra otros pues ya Zeus nos preparaba el azote de la desgracia al amanecer algunos arrastramos las naves hasta el divino mar y metimos nuestros botines y las mujeres de profundas cinturas la mitad del ejército permaneció allí al lado de la trida Agamenón pastor de su pueblo pero la otra mitad embarcamos y partimos nuestras naves navegaban muy a prisa una divinidad había calmado el fondo que encierra grandes monstruos llegados a Tenedos realizamos sacrificios a los dioses con el deseo de volver a casa pero Zeus no se preocupó aún de nuestro regreso cruel él que levantó por segunda vez agria disensión unos dieron la vuelta a sus bien curvadas naves y retornaron con el prudente soberano odiseo el de pensamientos complicados para dar satisfacción a la trida Agamenón pero yo con todas mis naves agrupadas las que me seguían marché de allí porque había porque barruntaba que la divinidad nos preparaba desgracias también marchó el belicoso hijo de Tideo y arrastró consigo a sus compañeros y más tarde navegó a nuestro lado el rubio Menelao nos encontró en Lesbos cuando planeábamos el largo regreso a navegar por encima de la escabrosa Kios en dirección de la isla Siria dejándola a la izquierda o bien por debajo de Kios junto al ventiscoso Mirnante pedimos a la divinidad que nos mostrara un prodigio y enseguida esta nos lo mostró y nos aconsejó cortar por la mitad del mar en dirección a Ubea para poder escapar rápidamente de la desgracia así que levantó para que soplara un sonoro viento y las naves recorrieron con suma rapidez los pesillenos caminos durante la noche arribaron a Jeresto y ofrecimos a Poseidón muchos muslos de toros por haber recorrido el gran mar era el cuarto día cuando los compañeros del tirida diómedes el domador de caballos fondearon sus equilibradas naves en Argos después yo me dirigí a Pilos y ya nunca se extinguió el viento desde que al principio una divinidad lo envió para que soplara así llegué hijo mío sin enterarme sin saber quiénes se salvaron de los saqueos y quiénes perecieron pero cuanto he oído sentado en mi palacio lo sabrás como es justo y nada te ocultaré dicen que han llegado bien los mirmidones famosos por sus lances a los que conducía el ilustre hijo del valeroso Aquiles y que llegó bien Filoctetes el bellante hijo de Poyante y Domeneo condujo hasta Creta a todos sus compañeros los que habían sobrevivido a la guerra y el mar no se le engulló a ninguno en cuanto a la trida ya habéis oído vosotros mismos aunque estáis lejos cómo llegó y cómo Egisto le había preparado una miserable muerte aunque ya pagado lamentablemente qué bueno es que a un hombre muerto le quede un hijo pues aquel se ha vengado del asesino de su padre del tramposo Egisto porque le había asesinado a su ilustre padre también tu hijo pues te veo vigoroso y bello sé fuerte para que cualquiera de tus descendientes hable bien de ti y le contestó Telemaco discretamente Néstor hijo de Neleo gran honra de los saqueos así es por cierto aquel se aquel se vengó y los saqueos llevarán a lo largo y a lo ancho su fama motivo de canto para los venideros ojalá los dioses me dotaran de igual fuerza para hacer pagar a los pretendientes por su dolorosa insolencia los ensorbecidos me preparan acciones malvadas pero los dioses no han tejido para mí tal dicha ni para mi padre ni para mí y ahora no hay más remedio que aguantar le contestó luego el de Jerenia el caballero Néstor amigo puesto que me has recordado y dicho esto dicen que muchos pretendientes de tu madre están cometiendo muchas injusticias en el palacio contra tu voluntad dime si seres de buen gusto o te odia la gente en el pueblo siguiendo una inspiración de la divinidad quién sabe si llegará Odiseo algún día y les hará pagar sus acciones violentas él solo o todos los saqueos juntos pues si la de ojos brillantes Atenea quiere amarte del mismo modo que protegía al ilustre Odiseo en aquel entonces en el pueblo de los troyanos donde los saqueos pasamos penalidades pues nunca he visto que los dioses amen tan a las claras como palas Atenea le asistía a él si quiere amarte a ti así y preocuparse de ti en su ánimo cualquiera de aquellos se olvidaría del matrimonio y le contestó Telémaco discretamente anciano no creo que esas palabras lleguen a realizarse nunca has dicho algo excesivamente grande el estupor no me tiene sujeto esas cosas no podrían sucederme por más que lo espere ni aunque los dioses lo quisieran así y de pronto la diosa de ojos brillantes Atenea se dirigió a él Telémaco ¿qué palabras ha escapado el cerco de tus dientes? es fácil para un dios si quiere salvar a un hombre aún desde lejos preferiría yo volver a casa aún después de sufrir mucho y ver el día de mi regreso antes que morir al llegar en mi propio hogar como ha aparecido Agamenón víctima de una trampa de Gisto y de su esposa pero en verdad ni siquiera los dioses pueden apartar la muerte común a todos de un hombre por muy querido que le sean cuando ya los ha alcanzado el funesto destino de la muerte de largos lamentos y le contestó discretamente Telémaco Mentor hablemos más de esto aún a pesar de nuestras preocupaciones en verdad ya no hay nada para él para el regreso para el regreso en verdad ya no hay para él regreso alguno que los dioses le han pensado la muerte y la negra que él ahora quiero hacer otra indagación y preguntarle a Néstor puesto que él sobresale por encima de los demás en justicia a inteligencia pues dicen que ha sido soberano de tres generaciones de hombres y así me parece inmortal al mirarlo Néstor hijo de Neleo dime la verdad ¿cómo murió el poderoso Atrida Agamenón? ¿dónde está Menelao? ¿qué muerte le preparó el tramposo Egisto puesto que mató a uno mucho mejor que él? ¿o es que no estaba en Argos de Acaya sino que andaba errante en cualquier otro sitio y Egisto lo mató cobrando valor? le contestó a continuación el de Jerenia el caballero Néstor hijo te voy a decir toda la verdad tú mismo puedes imaginarte qué habría pasado si al volver de Troya a Elatrida el rubio Menelao hubiera encontrado vivo a Egisto en el palacio con seguridad no habrían echado tierra sobre su cadáver sino que los perros y las aves tirado en la llanura lejos de la ciudad lo habrían despedazado sin que lo llorara ninguna de las aqueas tan gran crimen cometió mientras nosotros realizábamos en Troya innumerables pruebas él estaba tranquilamente en el centro de Argos creadora de caballos y trataba de seducir poco a poco a la esposa de Agamenón con sus palabras esta al principio se negaba al vergonzoso hecho la divina Clitemnestra pues poseía un noble corazón y a su lado estaba también el Aedo a quien Elatrida al marchar a Troya había encomendado encarecidamente que protegiera a su esposa pero cuando el destino de los dioses la forzó a sucumbir se llevó a Laedo a una isla desierta y lo dejó como presa y botín de las aves y Egisto la llevó a su casa de buen grado sin que se opusiera luego quemó muchos muslos sobre los sagrados altares de los dioses y colgó muchas ofrendas vestidos oro por haber realizado la gran hazaña que jamás esperó en su ánimo llevar a cabo nosotros navegábamos juntos desde Troya el atrello con sentimientos comunes y amistad pero cuando llegamos a sagrados unidos el promontorio de Atenas Febo Apolo mató al piloto de Menón de la nave Afrontis hijo de Onetor que superaba la mayoría de los hombres en gobernar la nave cuando se desencadenaban las empresades así que se detuvo allí aunque enelaba el camino para enterrar a sus compañeros y hacerles las honras fúnebres rojo como el vino alcanzó con sus cóncavas naves la escarpada montaña de maleas en su carrera en ese momento el que derramó un huracán de silvantes vientos y monstruosas bien nutridas olas semejantes a montes allí dividió parte de las naves e impulsó a unas hacia Creta donde viven los sidones en torno a la corriente del Jatán ahí hay una pelada y elevada roca que se mete en el agua en el extremo de Górtina en el nebuloso punto donde Noto impulsa a las grandes olas hacia el lado izquierdo del saliente en dirección a Festos y una pequeña piedra detiene las grandes olas allí llegaron las naves y los hombres consiguieron evitar la muerte a duras penas pero las olas quebraron las naves contra los escollos sin embargo a otras cinco naves desde los oscuras probas el viento y el agua las impulsaron hacia Egipto allí reunió este abundantes bienes y oros y se dirigió con sus naves en busca de gentes de lengua extraña entre tanto Egipto planteó estas malvadas acciones en casa y después de asesinar a Latrida el pueblo le estaba sometido siete años reinó sobre la dorada Misenas pero el octavo llegó de vuelta de Atenas el divino Orestes para su mal y mató al asesino de su padre a Egisto al inventor de engaños porque había asesinado a su ilustre padre y después de matarlo dio a los archivos un banquete fúnebre por su odiada madre y por el cobarde Egisto ese mismo día llegó Menelao de recia voz guerrera trayendo muchas riquezas cuantas podían soportar su nave en peso en cuanto a ti amigo no andes errante mucho tiempo lejos de tu casa dejando tus posesiones y hombres tan arrogantes en tu palacio no sea que se repartan todos tus bienes y se los coman y camines un viaje baldío antes bien te aconsejo y exhorto a que vayas junto a Menelao pues él está recién llegado de otras regiones de entre tales hombres de los que nunca soñaría poder regresar aquel a quien los huracanes lo impulsen desde el principio hacia un mar tan grande que ni las aves son capaces de recorrerlo en un año entero puesto que es grande y terrorífico vamos márchate con la nave y los compañeros pero si quieres ir por tierra tienes a tu disposición un carro y caballos y a la disposición están mis hijos que te servirán de escolta hasta la divina la sedemonia donde está el rubio Menelao ruégale para que te diga la verdad mentira no te dirá es muy discreto así habló y él se sumergió y sobrevino a la oscuridad y les dijo la diosa de ojos brillantes Atenea anciano has hablado como te corresponde pero vamos cortad las lenguas y mezclad el vino para que hagamos libación de ese poseído y a los demás inmortales y nos ocupemos de dormir pues ya es hora ya ha descendido la luz a la región de las sombras y no es bueno estar sentado mucho tiempo en un banquete en honor de los dioses sino regresar así habló la hija de Zeus y ellos presentaron atención a la que hablaba y los heraldos derramaron agua sobre sus manos y los jóvenes coronaron de vino las cráteras y los repartieron entre todos haciendo una primera ofrenda por orden entre las copas luego arrojaron la lengua y al fuego y se pusieron en pie para hacer la libación cuando hubieron libado y bebido cuanto su apetito les pedía Atenea y Telémaco semejante a un dios se pusieron en camino para volver a la cóncava nave para Néstor todavía los retuvo tocándole con sus palabras No permitirán Zeus y los demás dioses inmortales que volváis de mi casa a la rápida nave como de casa de uno que carece por completo de ropas o de un indigente que no tiene mantas ni abundantes sábanas en casa ni un dormir blando para sí y para sus huéspedes que en mi casa hay mantas y sábanas hermosas No dormirá sobre los maderos de su nave el querido hijo de Odiseo mientras yo viva y aún me queden hijos en palacio para hospedar a mis huéspedes quien quiera que sea el que arrive Y la diosa de ojos brillantes Atenea le dijo Has hablado bien anciano amigo Sería conveniente que Telémaco te hiciera caso Así pues él te seguirá para dormir en tu palacio pero yo marcharé a la negra nave para animar a los compañeros y darles órdenes pues me aprecio de ser el más anciano entre ellos y los demás nos siguen por amistad son hombres jóvenes todos de la misma edad que el valiente Telémaco Yo dormiré en la cóncava negra nave y al amanecer iré junto a los impetuosos caucones donde se me debe una deuda no de ahora ni pequeña desde luego Tú envíalo con un carro y un hijo tuyo pues he llegado a tu casa como huésped y dale caballos los que sean más veloces en carrera y más excelentes en vigor Así hablando partió la de ojos brillantes Atenea tomando la forma del buitre barbado y la admiración atenazó a todos los aqueos admirose el anciano cuando lo vio con sus ojos y tomando la mano de Telémaco le dirigió la palabra y le llamó por su nombre Amigo no creo que llegues a ser débil ni cobarde si ya tan joven lo siguen los dioses como escolta pues este no era otro de entre los que ocupan las mansiones del Olimpo que la hija de Zeus la rapaz Tritogeneia la que honraba también a tu noble padre entre los argivos Soberana se me propicia dame fama de nobleza a mí mismo y a mis hijos y a mi venerable esposa y a cambio yo te sacrificaré una cariancha novilla de un año no domada a la que jamás un hombre haya llevado bajo el yugo te la sacrificaré rodeado de oro sus cuernos así dirigió sus súplicas y Paz Atenea le escuchó y el de Jerenia el caballero de Néstor condujo a sus hijos y yernos hacia sus hermosas mansiones cuando llegaron al palacio de ese soberano se sentaron por orden en sillas y sillones y una vez llegados el anciano les mezcló una crátera de vino dulce al paladar que el ama de llaves abrió a los once años de estar cerrada desatando la cubierta el anciano mezcló una crátera de este vino y oro a Atenea al hacer la libación a la hija de Zeus el que lleva la égida después cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto les pedía su apetito los parientes marcharon cada uno a su casa para dormir pero a Telémaco el querido hijo del divino Odiseo lo hizo acostarse allí mismo el de Jerenia el caballero Néstor en un lecho taladrado bajo el sonoro pórtico y a su lado hizo acostarse a Pisístrato de buena lanza de Fresno caudillo de guerreros el que de sus hijos permanecía todavía soltero en el palacio Néstor durmió en el centro de la elevada mansión y su señora esposa le preparó el lecho y la cama y cuando se mostró Eos la que nace de la mañana la de dedos de rosa se levantó del lecho el de Jerenia el caballero Néstor salió y se sentó sobre las pulimentadas piedras que tenía blancas resplandecientes de aceite delante de las elevadas puertas sobre las que solía sentarse antes Neleo consejero de la talla de los dioses pero este había ya marchado a Hades sometido por Ker y entonces se sentaba Néstor el Jerenia el guardián de los aqueos el que tenía el cetro y sus hijos se congregaron en torno suyo cuando salieron de sus dormitorios Ecafrón y Estratio Perseo y Trasímedes semejante a un dios a continuación llegó a ellos en sexto lugar el héroe Pisístrato y a su lado sentaron a Telémaco semejante a los dioses y entre ellos comenzó a hablar el de Jerenia el caballero Néstor hijos míos llevad a cabo rápidamente mi deseo para que antes que a los demás dioses propicie a Atenea la que vino manifiestamente al abundante banquete en honor del dios vamos que uno marche a la llanura por una novilla de modo que llegue lo antes posible que la conduzca el bollero que otro marche a la negra nave del valiente Telémaco y traiga a todos los compañeros dejando solo dos que otro ordene que se presente aquí la Herkes el que derrama el oro para que derrame oro en torno a los cuernos de la novilla los demás quedados aquí reunidos y decidan las esclavas que dispongan un banquete dentro del ilustre palacio que traigan asientos y leña alrededor y brillante agua así habló y al punto todos se apresuraron y llegó enseguida la novilla de la llanura y llegaron los compañeros del valiente Telémaco de junto a la equilibrada nave y llegó el broncero llevando a sus manos las herramientas de bronce perfección del arte el yunque y el martillo y las bien labradas tenazas con las que trabajaba el oro y llegó a Atenea para asistir a los sacrificios el anciano el cabalgador de caballos Néstor le entregó oro a la Herkes y este lo trabajó y derramó por los cuernos de la novilla para que la diosa se alegrara al ver la ofrenda y llevaron a la novilla por los cuernos Estratio y el divino Ekefrón y Areto salió de su dormitorio llevándoles el agua manos en una vasija adornada con flores y en la otra llevaba la cebada tostada dentro de una cesta y Trasímides el fuerte en la lucha se presentó con una afilada hacha en la mano para herir a la novilla y Perseo sostenía el vaso para la sangre el anciano el cabalgador de caballos Néstor comenzó las abluciones y la esparción de la cebada sobre el altar suplicando insistentemente a Atenea mientras realizaba el rito preliminar de arrojar al fuego cabellos de su testús cuando acabaron de hacer las súplicas y la esparción de la cebada el hijo de Néstor el reto valiente trasímedes condujo a la novilla se colocó cerca y el hacha cegó los tendones del cuello y debilitó la fuerza de la novilla y lanzaron el grito ritual las hijas y nueras y la venerable esposa de Néstor Eurídice la mayor de las hijas de crimeno luego levantaron a la novilla de la tierra de anchos caminos la sostuvieron y al punto la degolló pisístrato caudillo de guerreros después que la oscura sangre le salió a chorros y el aliento abandonó sus huesos la descuartizaron enseguida le cortaron las piernas según el rito las cubrieron con grasa por ambos lados haciéndolo en dos capas y pusieron sobre ellas la carne cruda entonces el anciano las quemó sobre la leña y por encima vertió rojo vino mientras los jóvenes cerca de él sostenieron sus manos tenedores de cinco puntas después que las piernas habían consumido por completo y que habían gustado las entrañas cortaron el resto en pequeños trozos lo ensartaron y lo asaron sosteniendo los puntiagudos tenedores en su mano entre tanto la linda policasta la más joven hija de Néstor el hijo de Neleo lavaba a Telémaco después que lo hubo lavado y ungido con aceite le rodeó el cuerpo del baño su cuerpo semejante a los inmortales y fue a sentarse al lado de Néstor pastor de su pueblo luego que la parte superior de la carne estuvo asada la sacaron y se sentaron a comer y unos jóvenes nobles se levantaron para escancear el vino en copas de oro después que arrojaron de sí el deseo de comida y bebida comenzó a hablarles el de Jeremia el caballero Néstor hijos míos vamos traed a Telémaco caballos de hermosas crines y enganchadlos al carro para que prosiga con rapidez su viaje así habló y ellos le escucharon y le hicieron caso y con diligencia engancharon al carro ligeros corceles y la mujer la ama de llaves le preparó vino y provisiones como las que comen los reyes a los que alimenta Zeus enseguida ascendió Telémaco al hermoso carro y a su lado subió el hijo de Néstor Pisístrato el caudillo de guerreros empuñó las riendas y restalló el látigo para que partieran y los dos caballos se lanzaron de buena gana a la llanura abandonando la elevada ciudad de Pilos durante todo el día agitaron el yugo sosteniéndolo por ambos lados y Helio se sumergió y todos los caminos se llenaron de sombras cuando llegaron a Feras el palacio de Diocles el hijo de Ortíloco a quien Alfeo había engendrado allí durmieron aquella noche pues él les ofreció hospitalidad y se mostró Eos la que nace de la mañana la de dedos de rosa engancharon los caballos subieron al bien trabajado carro y salieron del pórtico y de la resonante galería restalló Pisístrato el látigo para que partieran y los dos caballos se lanzaron de buena gana y llegaron a la llanura a la que produce trigo poniendo término a su viaje de tal manera los llevaban los veloces caballos y se sumergió Helios y todos los caminos se llenaron de sombras